Mataron a Priista, otra vez en San Luis Potosí. Para Rodrigo Sánchez Flores. Políticos de dos partidos empiezan a renunciar a candidaturas por miedo a la inseguridad. Y el operativo en un penal de la Ciudad de México, tras amenazas a custodios y al subdirector del penal. Bienvenidos al caporal del 3 de marzo. ¡Comenzamos! ¡Vaya susto el que vivieron los habitantes de Teoloyucan en el Estado de México! Te comparto en pantalla un incendio producto de una toma clandestina de un ducto de Pemex. En el municipio de Teoloyucan, esto pasó la tarde de ayer, tuvieron que ser desalojadas las viviendas ubicadas a 500 metros a la redonda. Al lugar arribaron militares, evidentemente para cuidar, para resguardar el lugar y evitar que personas lleguen a la zona de la fuga, bueno ya en este caso ya del incendio. Y también llegó personal de seguridad física de Pemex, en donde pues se encargaron justo de las labores de reparación. El Estado de México, según ha informado Pemex, es una de las cuatro entidades en donde más tomas clandestinas han detectado en el país. El incendio, este hecho, se prolongó hasta la noche, cuando fue ya controlado finalmente, afortunadamente sin personas heridas. San Luis Potosí sigue dando de qué hablar en materia de inseguridad. De hecho, en la lista de reproducción en este canal, Noticias de San Luis Potosí, notarás que he venido advirtiendo del aumento de la inseguridad en aquella entidad en los últimos meses. Y en los últimos días, pues cada vez se va acrecentando. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vaya, según el gobierno federal, los homicidios dolosos en San Luis Potosí aumentaron en el 2020 48%. Respecto del año anterior, en el 2019 registraron 494 víctimas, en el 2020 732. El promedio avanzó de 41 homicidios dolosos diarios en el 2019 a 61 homicidios dolosos diarios en el 2020. Y en lo que va del 2021, San Luis Potosí pasó del lugar 12 al lugar 10 con más homicidios dolosos. Solo le ganan Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas. Las autoridades, tanto estatales como federales, han reportado la presencia de grupos delictivos como Los Zetas, el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel del Noreste, los talibanes y el cártel Jalisco Nueva Generación. Es más, ayer hubo una marcha del silencio por parte de habitantes de San Luis Potosí para exigir justicia por el asesinato de Julio César Galindo Pérez, quien era el líder estatal de la Coparmex. De hecho, hoy la Fiscalía del Estado ha informado de la detención de cuatro personas presuntamente ligadas a este homicidio. Pero resulta que hoy ha sido asesinado Rodrigo Sánchez Flores, quien fue un líder juvenil del PRI. Fue asesinado cuando iba a bordo de su camioneta alrededor de la una de la tarde de este 3 de marzo en la capital de San Luis Potosí. Rodrigo Sánchez también fue precandidato a la alcaldía de Tamasuchale y, pues, en el momento de la agresión resultó herida la mujer que lo acompañaba, quien, por cierto, fue hospitalizada. Hay reporte de tres personas detenidas tras un operativo que hicieron las autoridades luego de haber sido registrada esta agresión. En marzo del año pasado, hace casi exactamente un año, hubo un video donde un grupo armado ya advertía que iba, que estaba actuando en contra de Rodrigo Sánchez. La gente, bien, no se preocupen. Contra el pueblo no tenemos nada. Este operativo es especialmente para Rodrigo Sánchez Flores y a toda su puta gente que sigue haciéndole caso y apoyándole. Ya se la saben. Otro hecho inédito que se conjunta el tema electoral con el tema de inseguridad se ha registrado justo en el estado de Michoacán. Atención, porque esto en verdad es preocupante. Ya no es el hecho de que la inseguridad afecte, como lo hemos venido conociendo, sino también atenta directamente en contra de la democracia. El Partido Verde Ecologista de México ha informado que se bajó de la contienda electoral en al menos cinco municipios de Michoacán por la violencia generada por el crimen organizado. Esto lo ha informado el dirigente del Partido Verde en aquella entidad, en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, aquí me ves en pantalla. Y ha dicho que los candidatos que se han bajado ya de la contienda son de los municipios de Briseñas, Cotija, Tangamandapio, La Huacana y Aguilillas. Entre otros, porque no descarta que esta lista de municipios aumente, derivado justo del temor que han tenido los candidatos del Partido Verde. Lo que ha alertado es que esto trae una crisis de gobernabilidad, debido a que si existen presiones por parte de la delincuencia organizada o intimidaciones, pues la pregunta es quién será el que tenga el perfil para, a pesar de esas circunstancias, pues busque y logre ser el alcalde de estas demarcaciones. El secretario de Seguridad Estatal, el secretario de Seguridad de Michoacán, Israel Patrón Reyes, ya se pronunció sobre este anuncio del Partido Verde. Ha dicho que el Instituto Nacional Electoral ya presentó un diagnóstico sobre la inseguridad y las afectaciones al proceso electoral, en donde dijo que sí, hay un riesgo en la instalación de casillas, el INE lo señaló, que puede tener repercusiones para algunos candidatos, que principalmente responde a los usos y costumbres, como en lugares como Cherán y Nahuatzen, donde la población ha dicho que se va a resistir en la instalación de las casillas. Pero el secretario de Seguridad Estatal ha dicho ningún partido se ha quejado oficialmente, formalmente, ante las autoridades, así que no tienen esa información de intimidaciones o temores por parte de los candidatos. Pero resulta que también hay otro dirigente de otro partido, dirigente estatal, que ha informado que también sus candidatos se están bajando de la contienda en Tierra Caliente, en Michoacán. Este es Juan Manuel Macedo Negrete. Él es líder, el dirigente estatal de redes sociales progresistas. Dijo que en su partido, en efecto, ya hay aspirantes amenazados. Se reservó los nombres, pero sí confirmó que estos son o corresponden a municipios de Tierra Caliente. Vámonos a la Ciudad de México. El pasado 1 de marzo, el pasado lunes, ocurrió un hecho bastante impresionante. Fue colgada una manta con una cabeza desollada afuera del reclusorio Oriente en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. La manta fue, de hecho, colocada en la malla perimetral de la prisión. Iba dirigida a los custodios y al subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruiz. En el texto destacaban que estaban hartos de las extorsiones de las autoridades porque no estaban rotando a los custodios, lo cual implicaba la posibilidad de que los custodios hicieran alianzas, nexos con los delincuentes. Y el objetivo de rotarlos es que no lleguen a tener ese acercamiento. Y advertían en la manta que si no actuaban en contra de esta práctica o de esta inacción, pues iban a empezar a morir, y menciono la palabra tal cual, a morir custodios. Las cámaras del C2 Oriente detectaron precisamente la colocación de la manta y de los restos humanos. Fueron abandonados el lunes alrededor de las seis y media de la madrugada. Para cuando llegaron al lugar los elementos del sector tezonco, ya, ya no había nadie de los que había dejado este mensaje. Y la fiscalía en aquella ocasión informó que iniciaba ya una carpeta de investigación para, pues, dar con los responsables. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer martes 2 de marzo que no es la primera vez que aparecen este tipo de mensajes en contra de este servidor público. Y dijo que ya hay avances también en las investigaciones por la colocación de la manta y de la cabeza humana. Y que, pues, han tomado medidas para combatir la corrupción y la delincuencia en los penales, como evitar el pago, evitar pagos ilegales, y que ya hay un grupo de alto nivel. Dijo tal cual, investigando estas amenazas. Escuchemos parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum ayer sobre este acontecimiento. Esta manta que se puso ayer, o esta lona que se puso ayer, hay una investigación relacionada recientemente. Eso, por un lado, digamos, al mismo delito que se presentó ayer, y está trabajando, pues, al mismo tiempo, pues, esta revisión de el grupo de delincuentes también que se encuentran dentro de las prisiones. Entonces, hay un grupo de trabajo de muy alto nivel, revisando el tema de la delincuencia, y evidentemente, pues, son acciones que no se pueden permitir en la ciudad. Y por eso, todo lo que se requiera para poder, digamos, erradicar la corrupción dentro de los centros de reclusión en la ciudad, porque también hay derechos humanos de las personas que están recluidas, y no puede ser que dependa de la cantidad de recursos económicos el que puedas tener acceso a distintas condiciones dentro de un centro de reclusión, afectando también al que menos tiene. Aún en esas condiciones tiene que garantizarse que no haya corrupción y la seguridad, pero al mismo tiempo, pues, toda la investigación que tiene que ver con estos temas. Compleja la situación. Las autoridades deben de respetar los derechos humanos de quienes están adentro, atender la corrupción que se señala al interior por parte de las mismas autoridades, revisar qué pasó con la cabeza humana, qué crimen ha sido cometido allí. Vaya, es una situación de múltiples factores que están atendiendo. Sorpresivamente, la madrugada de este miércoles 3 de marzo, se realizó un operativo sorpresa, justo en el reclusorio preventivo varonil de Oriente. En el lugar, en el lugar de en cuestión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó hoy que, durante la madrugada, policías entraron a los dormitorios, entraron a las áreas comunes, y lo que aseguraron fue 20 celulares, navajas, alrededor de un kilo de hierba verde, similar a la marihuana, serán los peritos quienes determinan si en efecto se trata de marihuana, cuatro básculas grameras y dinero en efectivo. Todo quedó bajo resguardo del área jurídica del reclusorio. El Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó vía Twitter justo de este operativo. Estás viendo en pantalla justo el pronunciamiento de parte de lo asegurado y de esta acción hecha al interior del reclusorio. Te voy a compartir las imágenes de lo que, tanto del operativo como de lo que se aseguró en este reclusorio. Pero antes, antes hay una encuesta que quiero compartirte. En la descripción de este video está la encuesta. Es más, quienes están viendo la transmisión en vivo en este momento, en los comentarios en vivo, he dejado el link de la encuesta, en donde tú me vas a decir qué es lo que quieres que platiquemos en la transmisión de Twitch, que voy a iniciar una vez que termine esta transmisión en YouTube. Así que te comparto las imágenes y vámonos a Twitch. En la descripción, también en los comentarios está fijado el link de en donde voy a estar en vivo dentro de unos minutos. Termino, te comparto las imágenes, termino la transmisión y en cuestión de 3-4 minutos estoy en vivo por Twitch. Muchas gracias, no olvides suscribirte y reventar el botón de like y veamos qué fue lo que había al interior de este penal. Fotografías que han sido dadas a conocer recientemente. Estas imágenes, estas imágenes son del exterior del penal durante la madrugada, la cantidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ingresaron a las instalaciones. Ahora estás viendo en pantalla la hierba asegurada, los celulares asegurados. Agradecemos a C4 Jiménez que ha compartido estas imágenes vía Twitter y más cosas, las navajas. ¡Gracias! ¡Gracias!